Al participar como invitado del café de Diario 55, el dirigente choferil Juan Marte dijo que en Santiago la mayoría de funcionarios son incompetentes y que han dejado las instituciones que dirigen a su suerte y puso como ejemplo el Gran Teatro del Cibao, el cual dijo está convertido en un arrabal y se cae a pedazos. No sirve nada, ahí no se puede ir a nada y eso es un monte. Yo no sé cómo ese elemento o esa elementa que dirige eso, no sé quién es. No ha renunciado. Si tuviera vergüenza, debería renunciar. Si el que diría el Gran Teatro del Cibao, cuando ve que todo el que llega a Santiago con lo primero que se encuentre con ese monte ahí, debería renunciar si tuviera vergüenza y si le da un poquito de vergüenza también al que dirige el monumento, también debería renunciar de esa vaina. Y así muchos incompetentes que están al frente de la administración pública, que no tienen el criterio, no tienen el compromiso con su partido, no tienen el compromiso con el presidente Luis Abinadel, que no creen en su impronta y lo que están viendo que recogen en estos cuatro años, porque tampoco tienen fe de que van a retener el poder. Entonces todos esos incompetentes deberían renunciar si vergüenza tuvieran. El dirigente Choferil entiende que los funcionarios del gobierno en Santiago están concentrados en sus intereses particulares, planificando cómo lograr beneficios propios y se olvidan de la población, por lo que a su juicio no pasarán de cuatro años en el poder. Muchas cosas que se están administrando de manera de manera medaganaria, sin ningún criterio, sin ningún compromiso con el país. La gente no cree en el país ya la gente, los funcionarios públicos no creen en este país. Aquí está el país de que todo el mundo está buscándoselo de él y no no está pensando qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, qué país le vamos a dejar a nuestro nieto. No hay compromiso patriótico, no hay compromiso con la patria y eso es triste, eso es triste. Ahí todo el mundo llega al poder a pastar, a transformar su vida y el país que es coñazo. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte CNTT dijo que el presidente Luis Abinader trabaja solo y que si los funcionarios tuvieran vergüenza, renunciarían a sus puestos porque en nada benefician a la sociedad. N55 Noticias, Arturo Taveras.